Leyendo la obra de René Guernon, Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes, ha vuelto a aparecer el nombre de Ramana Maharshi. Son muchos los pensadores occidentales que mencionan a este gran maestro espiritual hindú por las enseñanzas que nos dejó. Así que vamos a conocerlo un poco y vamos a ver qué dijo. ¡Vamos para allá! Cerca de Madurai, en 1879, nació Ramana Maharshi. Cuando era muy joven, llegó a sus manos un libro sobre espiritualidad y eso le impactó mucho. Cuenta que con apenas 17 años tuvo su primera experiencia sobrenatural. Hay maestros que dicen que han conseguido llegar a un estado sobrenatural de conciencia después de muchos años de meditación. Pues lo que le pasó a Ramana Maharshi fue de repente, sin esperarlo. Bueno, eso la verdad es que nunca te lo esperas. El caso es que le llegó súbitamente una sensación de que iba a morir. Fue golpeado por un destello muy grande, como si fuera una corriente que entró en él. Paró su respiración y sintió que su cuerpo estaba muerto. Pero la corriente que entró en él seguía viva. Era una corriente que él sentía que estaba ahí. Ahí es donde él se percató que él no era su cuerpo. Él era su alma. Después de eso, perdió todo interés por la escuela, por sus amigos y solo quería estar solo. Y empezó a dedicarse a la búsqueda de la verdad. Vivió muchos años en una cueva. Posteriormente creó un ashram. Comenzó a tener devotos. En fin, Ramana Maharshi insistió mucho en investigar sobre el yo. Indagar sobre el alma. Enfocar la atención en el pensamiento del yo. ¿Quién soy yo? Es fácil perderse en las cosas diarias que hacemos. Parar y mirarnos un poco por dentro supone un esfuerzo. Porque no estamos acostumbrados. Pero Ramana dice que con cierto empeño, finalmente podríamos disolvernos con algo profundo. Disolvernos con el Brahman, con el gran alma. ¿Cuál es nuestra meta en la vida? Conectarnos con el todo. ¿Pero podemos conseguir eso? Claro que sí. Indagando sobre nosotros mismos. No se trata, como se dice en psicología, de hacer una introspención de nosotros usando la mente. Es llegar a algo más. Llegar a disolverse con ese alma. Cuando decimos yo soy esto o yo soy eso, nos estamos refiriendo en realidad al ego. Y como humanos, el ego es algo necesario. Es un recurso que tenemos para sobrevivir en este mundo físico. Así que lo que sí podríamos hacer es intentar controlar ese ego. Frenarlo cuando va hacia el egoísmo o hacia conductas inadecuadas. Y conducirlo hacia el conocimiento. Eso podría acercarnos más a lo que somos realmente. Él decía que había que adquirir conocimiento con la experiencia personal de la autoindagación. Más que con estudio de las antiguas escrituras o los escritos filosóficos. En una ocasión me aconsejaron que una buena práctica es ponerte enfrente de un espejo y mirarte a los ojos. Permanecer ahí un rato. Y al igual que cuando miras a los ojos de otra persona puedes ver muchas cosas, mirando a tus ojos también podrás verlas. Yo os animo a que lo experimentéis. En un principio puede ser un poco extraño. Es como si tuvieras enfrente una persona que no eres tú. El uso de la meditación también es una buena forma para llegar al conocimiento. Al igual que la concentración o la devoción. Pero él insistía que el silencio es el mejor camino. Bueno, y también decía que encontrarán beneficio en el silencio solo aquellos que estén un poco avanzados en el conocimiento. Porque los que no están muy avanzados en el conocimiento no les servirá nada el silencio. Porque todavía seguirán buscando respuestas en las palabras. Ramana vivía en el Ashram que creó. Y allí recibía a numerosos devotos que buscaban instrucción espiritual. Ellos se sentaban junto al maestro, le hacían preguntas y el maestro le respondía. A él lo que más le gustaba era permanecer en silencio. Algunas de las conversaciones que tuvo con los devotos se transcribieron y se publicaron. Y son muy amenas de leer. Pero esos miles de devotos que visitaban a Ramana les saturaban tanto que a veces huía del Ashram. Huía y se refugiaba en el bosque. Aunque sus intentos de huida finalmente no dieron resultado. Así que su Ashram creció y creció. Para Mahashi no hay almas individuales. Lo que normalmente pensamos que soy yo en realidad es una fabricación de la mente. Pero ¿cómo nos reencarnamos? Ramana decía que la reencarnación solo existe mientras exista la ignorancia. Cuando llegas al conocimiento, cuando muere el ego, te das cuenta realmente que no existe la reencarnación. No existe ahora ni existió antes. No hay pasado ni futuro. E incluso el presente dice que es mera imaginación. El tiempo es algo mental, al igual que el espacio. Por eso, el nacimiento y la reencarnación que se producen en el espacio y en el tiempo son solo pura imaginación. Así que mientras nos identifiquemos con el cuerpo, seguirá habiendo ignorancia. Y aunque ese cuerpo muera, habrá otro disponible dentro de esa ignorancia. Hasta que no desaparezca ese sentido de cuerpo, no podremos fundirnos con la fuente. Ramana sintió una inmensa atracción por la montaña Arunachala. Su Ashram se encuentra a los pies de esa montaña y él la recorría andando frecuentemente. Llegó a decir que la montaña Arunachala era el mismo Shiva y que su poder espiritual fue lo que hizo que él se diera cuenta de la realidad del ser. Hoy en día, muchos devotos pasan días en el Ashram y la mayoría dicen que realmente esa montaña sí que tiene una energía especial. Es considerado un lugar sagrado que tiene su propio mantra. OM ARUNACHALA SHIVAYA NAMAH Así que es con ese mantra con lo que terminamos. OM ARUNACHALA SHIVAYA NAMAH ¡Suscríbete al canal!